Con al menos cuatro impactos de bala fue localizado el cadáver de un hombre al interior de una barranca en el Cerro de la Cruz, esto al norte de la ciudad de Uruapan. Según confirmaron fuentes policiales, el acontecimiento fue reportado durante la tarde-noche del martes anterior por unas personas que realizaban ejercicio en las inmediaciones del predio denominado El Gringo, en las cercanías de la calle Atletismo. Debido a que la oscuridad cayó, la policía suspendió la búsqueda, siendo reiniciada esta mañana y al confirmarse el hallazgo por parte de las autoridades, se solicitó el apoyo de elementos de rescate ProRescue, ERAD y otras corporaciones, mismos que mediante equipo de cuerdas lograron recuperar el cuerpo. Se supo que el abro exciso permanece en calidad de desconocido. Se trata de una persona de entre 30 y 35 años de edad de ten morena, la cual vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla y un par de tenis negros. Un grupo interdisciplinario de elementos de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de efectuar las respectivas obligaciones y envió el cadáver al CEMEFO, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.